Este lunes, en Boca de Todos, Luciana Puster se enfrenta a las Puertas Preguntonas y desde Miami, Kuto, Guadalupe, celebra su cumple número 46. Además, Estrella Torres, después de aclarar que su relación va muy bien con Kevin, nos visita con su mamá Leticia. Y Gilbert Aguilar, el gigante de la cumbia, nos trae sus mejores temas. Y Tomás Angulo y Reinaldo Dos Santos nos hablan del presente y futuro de las parejas. En Boca de Todos, este lunes a la una en América.